Comete usted un error. Creo que debería hablar conmigo. Tengo que hacer tres entrevistas más antes de que acabe esta reunión. Pero no están trabajando en algo que cambiara el mundo. Ellos dicen lo mismo. Sí, pero mienten. Hay un límite hasta para la imaginación. Teletransporte humano, decimación molecular, descomposición y reformación son hereditariamente inevitables. Donde nuestras mayores creaciones se unen a nuestros temores más profundos. No sé. Cuando fuiste transportado, algo falló. Están a punto de ir más allá de ese límite. La mosca. Esos pelos extraños que te crecían en la espalda. Los he hecho analizar. Y no son humanos. Si hubieras visto, lo asustado, furioso y desesperado que... Seguro que María Tifoidea también era muy sociable, en privado. ¡No! Temes ser destruida y vuelta a crear, ¿verdad? Estás cambiando, Seth. Todo tu ser está cambiando. ¿Qué me pasa? Estoy muriendo. Quiero saber qué es lo que ocurre. ¿Qué quiere esa enfermedad? Quiere convertirme en otra cosa. No. Una mosca se metió en el transmisor conmigo la primera vez que estaba solo y... No vuelvas con él. Podría ser contagioso. ¡Tengo miedo! ¡No lo tengas! Sí. Ten miedo. Mucho miedo. La mosca. Ayúdenme. Por favor. Ayúdenme. El